Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a miércoles de reseña del libro Clarescuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos hoy, como siempre. Les quiero platicar de este libro que se llama Las hijas de la criada. Es escrito por Sonsolés Ónega y ganó el premio Planeta 2023. Yo la verdad no sabía que tenía este premio y me acerqué inocentemente a él, lo leí y ya después me enteré de muchísimas cosas alrededor de él, pero bueno, eso se los cuento más al ratito. De momento les quiero platicar de qué va la historia. Yo pienso que este es un libro de esos que si no próximamente va a salir en esas series de Netflix que son españolas tipo Velvet o ¿cuál otra? La de la criada o la cocinada de Castamar, de ese tipo de series. Si no lo van a hacer pronto, pues deberían, porque es todo el corte de ese tipo de historias. Esta novela nos cuenta la historia de la familia Valdés, particularmente de doña Inés, quien es la señora de la casa, de don Gustavo, que es su esposo, y de sus hijos. Sucede que una noche de febrero de 1900, la señora doña Inés da a luz a una niña y a al mismo tiempo su criada, la Renata, da a luz a otra niña. A una le ponen Catalina por error, a otra le ponen Clara. Y bueno, resulta ser, conforme nos va, se va narrando la historia, nos enteramos de que estas dos hijas son hijas del mismo papá. Sí, don Gustavo se metió con la Renata en un, pues, impulso, error, como ustedes lo quieran llamar, y esta mujer queda embarazada. Él trata de enmendar su error, dándole unas tierras, diciéndole que por favor lo aborte, sin embargo ella no hace caso y pues esta niña llega a nacer. Por otro lado, doña Inés, pues, tiene un parto bastante difícil, casi pierde la vida y ella se pone muy delicada y entonces necesita la ayuda de una, pues, de alguien, ¿no? No hay un doctor cerca y entonces llaman a la criada de los vecinos prácticamente, que le ayuda, que tiene experiencia en partos y efectivamente ayuda a que esta niña nazca, a que la señora doña Inés también, pues, se encuentre bien de salud. Pero esta mujer tiene una particularidad que es ciega. Ella también, pues, la hace de nodriza los siguientes días porque, pues, obviamente con el parto que tuvo esta mujer, que casi se muere, pues, no está disponible para alimentar a su hija ni nada. El caso es que esta mujer que es ciega la hace de nodriza durante los primeros días y durante ese lapso en algún punto se encuentra con la Renata y con su hija y platican, pues, de las niñas, etcétera. La Renata le pide que la ayude también a ella a alimentar a su hija y, pues, esta criada ciega se, pues, se niega porque dice, pues, apenas tengo para una y no creo y tengo que ocuparme de ella porque, pues, la señora no le puede dar. Tú eres su mamá y tú sí puedes atender a ti. En ese momento, la Renata tiene esta revelación en que, y toma una decisión en que sabe que su hija, pues, no va a tener educación, no va a tener recursos, va a tener una vida miserable y, sobre todo, pues, sabiendo que es hija del Señor, pues, no se lo merece. Entonces, ya que esta mujer es ciega, se aventaja de esa situación y cambia a las niñas, es decir, aclara a su hija, la entrega a la cuna de la señora Valdés y, al revés, se lleva ella a Catalina, que es la verdadera hija de Doña Inés y Don Gustavo. Y, bueno, pues, ya se podrán ustedes imaginar qué serie de cosas se desatan a partir de ahí. Y más allá de la historia y más allá de lo que tu propia imaginación o la mía pudieran vislumbrar, pues, yo creo que sí, algo que hace esta novela por nosotros es un poco hacernos conscientes de que muchas veces nos encontramos en esa disyuntiva, en ese camino donde hay una Y, donde podemos girar a la derecha o a la izquierda y que sabes que esa decisión no va a tener retorno y siempre vas a tener en mente el y si hubiera hecho lo otro y si hubiera tomado el otro camino y si no lo hubiera hecho, qué implicaciones hubieran tenido. En fin, no lo sé. Desde mi muy particular forma de ver las cosas, creo que las consecuencias que después sucedieron, no sé si del todo yo las habría vislumbrado. Es decir, un pequeño spoiler para ustedes. Estas niñas crecen, por supuesto que la historia ya a partir de ahí toma muchas vertientes. Y tenemos entonces la historia de la Renata y la historia de la señora Inés y de don Gustavo, pero además la de Catalina y la de Clara y la de los otros hijos de la señora Inés y cuando estos empiezan a crecer y se vuelven adultos. En la familia Valdés, a los pocos días de que nace la niña, se van a Cuba por una situación familiar y de negocios y entonces la vida va transcurriendo. Y un poco lo que propone esta historia es que no importa cuál sea, digamos, el entorno que ejerza influencia sobre ti, la genética es más importante y esta va a relucir donde quiera que estés. De tal forma que Clara, que es en realidad Catalina, que se quedó con la Renata, crece como una niña tímida, pero delicada y de alguna manera con un sentido de humanidad que no le pudo haber transmitido ni su madre ni su padre putativos o adoptivos, por decirlo de alguna forma, sino que ella trae como esa configuración de ser de sus padres biológicos, doña Inés y don Gustavo, y es en realidad una niña, pues, bonita, discreta, de alguna forma educada, que busca siempre progresar, que busca siempre sobresalir y, por supuesto, inteligente. Y por otro lado, Catalina, que es en realidad Clara, la hija biológica de la Renata, pues, crece como una mujer que a pesar de que ha tenido estudios, a pesar de que ha tenido amor, atenciones y todo este ambiente a su alrededor, es una chica grosera, es una niña sin ambiciones, que no le interesa otra cosa más que, pues, digamos, pasarla bien o el disfrutar el momento, es caprichosa, es grosera, en fin. Entonces, honestamente, esa parte, puedo comprender cierta parte, pero al mismo tiempo tengo que admitir que no me parece lógico, porque, pese a tu genética, pienso que cuando los primeros años de influencia de la vida de un niño son los más importantes y son los formativos. Y si estos niños tienen a su alrededor circunstancias favorecedoras, pienso yo que no, que están destinados a ser algo más de lo que hubiera sido en su entorno, digamos, que les tocó nacer. O sea, en este caso, la niña que, la hija biológica de doña Inés, que creció en un ambiente hostil, de alguna manera tuvo que haber recibido esa influencia y, sin embargo, en la historia no se manifiesta y viceversa. La otra niña, de igual manera. Entonces, eso se me hace un poco como inverosímil y, bueno, ya al final les explicaré un poco más al respecto. El caso es que toda la novela se trata de ir en busca de esta verdad que poco a poco y a cuenta gotas se va revelando. Es un poco... Es larga la novela, me pareció un poco larga. Está compuesta por cuatro partes, imagínense ustedes. Pues, obviamente, tiene todas estas etapas en que las niñas son niñas y luego son jóvenes, adolescentes, adultas, hasta que llegan a ser viejas y entonces tienen un encuentro en donde toda esta verdad es desentrañada y ellas pueden reflexionar y pueden, de alguna manera, nos brindan allá al final de la novela, nos brindan esta parte como reflexiva donde tú como lector te puedes conectar y donde tú puedes incluir tu historia, ¿no? y puedes mirar hacia atrás en un ejercicio introspectivo y retrospectiva para mirar tu propia vida y decir que estas decisiones que yo tomé tuvieron estas implicaciones y llegar a un punto en donde tienes que reconciliarte con todas esas cosas que a lo mejor en algún tiempo las luchaste, las batallaste, no quisiste agarrarlas, las cargaste, las jalaste, en fin, sin embargo, tiene que haber un punto de aceptación y reconciliación donde que haga tu vida un poco más ligera, en donde puedas capitalizar las experiencias y las las experiencias aprendidas, las enseñanzas que puedes extraer a partir de ahí y entonces caminar como con otro enfoque, con otra perspectiva. Eso sucede hasta el final de la novela. Me parece una historia entretenida, me parece, como ya dije, una historia de estas que se pueden hacer novela, que hoy se les dice series y que puede ser muy probablemente la historia de muchas mujeres a través del tiempo, porque, bueno, también esta novela nos deja ver temas como el progreso de la mujer, como la lucha por su lugar, como situaciones históricas que se vivieron en un periodo como fue de 1900 a 1940, 1950, donde ocurrieron muchas guerras, no solo en el mundo, sino también en España en particular, opresión, escasez, y nos habla, por ejemplo, del negocio de las conservas, nos habla de las refinerías, en fin, la novela está llena de detalles y de referencias, pues sí, a hechos históricos y, bueno, también particularmente de un ambiente que se vivía y se respiraba en España durante un periodo de la historia. Entonces, pues tiene muchos elementos que nos ayudan a atraparnos y, pues bueno, por eso es que elegí reseñárselas y traérselas el día de hoy, pero no sin mencionarles que este libro ganó el premio Planeta 2023 de autores españoles e iberoamericanos y, pues, fue muy polémico, yo después de que leí este libro, pues ya me, como que ahora sí me di a la tarea de buscar un poco más de información y qué barbaridad, me encontré con muchos comentarios más negativos que positivos, tengo que decírselos así, pero bueno, yo pienso que cada quien habla desde donde, desde el punto de vista donde tiene una visión, yo, como les dije, me acerqué a este libro inocentemente sin saber nada de nada, ni de la autora, ni del libro mismo, solamente la sinopsis y todo y así me lo aventé. Me parece una buena historia y me parece entretenida, claro, a lo mejor no es la gran novela, ¿no?, que a lo mejor todos quisiéramos habernos encontrado, pero me parece que tiene muchos aspectos positivos, sin embargo, bueno, pues tiene muchas críticas pues muy mal la onda, empezando porque dicen que ¿cómo que las hijas de la criada si la hija de la criada solo es una? En realidad yo pienso que más bien deberían ser las hijas de la señora, ¿no?, porque ambas en algún momento se vuelven sus hijas más de la señora que de la criada, entonces creo que ese hubiera sido un mejor título, aunque entiendo por qué se llama las hijas de la criada, porque aquí el tema, ¿no?, en algún momento el tema, el gran issue, el gran tema, el gran problema era ser hija de una criada, entonces de alguna manera ambas lo experimentan en un sentido, Clara cuando se entera, bueno, Clara nace creyendo que es hija de la Renata, la criada, y en algún punto Catalina se entera que en realidad es ella es la hija de la criada, entonces sí, pues digamos que sí aplica, ¿no? Otra cosa es que critican mucho que Editorial Planeta o Grupo Planeta o bueno, ya no sé si es de la editorial o del grupo o de qué, bueno, premia a Sonsueles Ónega la crítica porque pues es una autora pues prácticamente no conocida y que además dicen que estos premios son más simbólicos que otra cosa porque de concurso no tienen nada, que están súper injustos, que ya están como que muy arreglados el asunto, etcétera, entonces bueno, la verdad es que yo no sé, yo no estoy allá, yo no estoy para juzgar si sí o si no o qué, el hecho es, este libro ganó el Premio Planeta 2023, bien ganado o mal ganado lo tiene y pues lo traemos para ustedes en esta ocasión el libro Claro Oscuro esperando que se acerquen a él y ustedes nos compartan su apreciación, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.